Para levantarme con ganas, agarrearla sin pereza ¿Cuál es tu nombre? Porque aunque ustedes no lo crean, pues sí, hay personas que no distinguen a este talentazo Hola que tal, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación acá, este excelente programa como lo es Ardentino TV Soy Orlando Aristizal, más que sentimiento, artista de música popular Orlando, y que iba acá, porque eres una máquina para hacer música De la música que siempre llevas haciendo para fin de año, porque ya viene fin de año, música para disfrutar el fin de año Esta última canción, cuéntenos un poquito de esta que estamos lanzando hoy Esta última canción, pues la última canción que he grabado hasta el momento, se titula Perder para Aprender También tengo otra que es un poquito más, que se llama Ricos o Pobres Déjala pueden buscar en mi canal de Youtube, es una canción muy muy sentida para todos ustedes La busquen en mi canal de Youtube, tiene muy muy buena letra Perder para Aprender, cuéntanos un poco de dónde nace la letra, de qué género es Esa canción es de despecho, esa canción es de despecho y fue basada en una historia de historias reales No propias, pero historias que le cuenta la gente a uno, así en el ámbito de la vida Una recolección de como esas pequeñas historias que vas escuchando por ahí, la vas transformando en arte Qué es lo que vos haces Sí, la verdad pues la composición no es mía, la composición es hecha por otra persona Un compositor muy 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 buen compositor del municipio de Aveiva Si no se llama Farley Pieray, es un excelente compositor, muy recomendado De las canciones que escribes Orlando y que también has producido ¿Cuál es la que más te ha gustado? Pues obvio que uno como artista siempre dice, no todas son muy buenas Pero de las que más llevas, ¿cuál es más ranqueada ahí en las redes sociales también? La que más adelante va en Vistas en este momento se llama Cuando Estás Con Él Esa canción la verdad lleva muy poco en las redes sociales, lleva para 41 mil visualizaciones Para uno que no está tan viejo, tan nuevo en la música, tan viejo en la música Pues va muy bien, gracias a Dios O sea, para uno llegar al bar, la discoteca y una pirla y vamos a tomarnos un guarito con eso ¿Qué tal si lo escuchamos los televidentes en vivo en directo aquí con la canción Acapella? ¿Cuál vamos a cantar? ¿La de 41 mil seguidores? ¿Reproducciones o Pobres o Ricos? ¿Cuál de él le gusta más? Pues vamos a hacer la acapella, hacer la acapella pues Si nos da el tiempo, si nos da el tiempo, hacemos el pedacito de la dos Pero hagamos la que estamos dando promoción en este momento que es Ricos o Pobres Y esa canción dice más o menos así Llevo tranquila mi vida, no le temo a la pobreza Dios me da vida y salud, esa es la mejor riqueza Para levantarme con ganas Aguerrearla sin pereza Déjemoslo ahí para que la busquen en las redes sociales Se llama Ricos o Pobres Aguerrearnos sin pereza, qué bacano ¿Cómo ven la música queridos televidentes? O sea, yo escucho esos temas y como te digo Yo soy amante también a la música popular Y sentir una ranchera porque me crié con rancheras Mi papá es también amante de eso Y escucharle una, eso me provoca unas sensaciones como en la sangre Y necesitamos ir, salir y a cantarla a todo pulmón Ahora nos decías que nos ibas a cantar un pedacito de la otra canción ¿Cuál es esa? Esa canción, esa canción es una canción más que tú más de despecho La que interpretes de la vida es como de la vida Dile cuánto extrañas estas manos que con tanto amor Te acariciaban Que no has olvidado esas noches de pasión allá en mi cama Y cómo olvidarlas Si en esos momentos me decías que me amabas Pero ya es muy tarde Porque otra mujer está ocupando esa cama También la pueden buscar en todas mis redes sociales En las plataformas digitales En todas las plataformas digitales Con mucho sentimiento ¿Esta última canción es escrita por usted? ¿O quién escribe esta canción con estas letras? Esa canción sí es de mi autoría Soy cantautor en esa canción Soy compositor de esa bonita letra O sea, la viste en la otra cama Fuertes declaraciones por ahí No, la verdad no Pues no hay una composición Pues que luego hay letras que le han salido Composiciones que le han salido a uno así de momento Y eso me da como para una canción Entonces va uno juntando versos Y esto así de ver Que bacán Entonces ya se hace música Se hace la musicalización y se graba Pero sí ha tenido muy buena aceptación Gracias a Dios Orlando, pues es un artista con muy empírico Autodidacta Pero va muy bien con la carrera Porque cada año siempre nos trae música diferente ¿Y qué hay para el 2023? 2024 con Orlando Aristizábal, ¿no? La verdad ahí pues viene más música Con la ayuda de Dios Y nos da vida y salud Pues que lo que necesitamos Tenemos mucho, mucho, mucho por dar todavía En cuanto a la música Venimos haciendo muy buenos proyectos A hacerle video a todas estas canciones Venimos con música nueva Nuevos proyectos Entonces, no, que se preparen Que viene música Orlando Aristizábal va a seguir Van a escucharlo en muchos lugares Con la ayuda de Dios ¿Viene algún temite de aquí a diciembre? Que lo estemos esperando Sí, porque se nota que todo lo que él lo escribe Y todo lo que escribe lo canta Y lo vuelve melodía Y lo vuelve música No, la verdad no Pero ya para este fin de año Ya la canción que tenemos ya En este momento en las redes sociales Que es Ricos o Pobres Ya para este fin de año Ya no tenemos como música Por de igual manera Por ahí tengo una otra música Un temita parrandero Que también ha estado usando muy bueno En los diciembre Es que ya hace Va a ser dos años que se grabó Y ha estado también teniendo muy buena aceptación ¿Ya le tiene video a Ricos o Pobres? ¿O el año entrante se lo va a hacer? Sí, la verdad pues que queríamos hacerlo con video Pero hubo unos pequeños problemas por ahí Entonces no se pudo hacer con video La gente lo estaba pidiendo Entonces se lanzó así sin video Pero con la ayuda del año próximo Ya estaremos haciéndole video No solo a ese Y no a muchas otras canciones que tengo también sin video Que ya son más de 18 canciones que tengo grabadas En mi canal de YouTube ¿Cuál sería como esa estrategia o metodología Con la que digamos Con la que piensas hacer como ese video? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué temas? ¿Alguna locación? Pues la verdad Pues la canción se trata más que todo Como entre la vida y la muerte Y las personas que Porque tienen más dinero que los demás Se creen superiores Pero la verdad Entonces es una temática muy bacana La verdad Para esa canción Tenemos una mentalidad De hacer un video bien bonito Porque la canción se presta para eso Sí, es una historia bien tergiversal Como decimos ahí Con muchas historias para contar Que bacano Orlando Que cuente esas historias Y le cuento a los televidentes Pues que hay mucha gente Que dice No, yo quiero también aprender ¿Cómo haces cuando empiezas A escribir una canción? ¿O cómo haces para inspirarte? Y me imagino que Tienes muchas canciones Escritas en la casa para sacar La verdad Pues esos son inspiraciones Que les llegan a uno de momento ¿Cierto? La verdad pues De esas 19 canciones De 18 que tengo Son mías Composiciones mías Son como 7 o 8 En 8 canciones Y ya las otras Son de otros compositores Pero Pero si Son cosas que le llegan a uno de momento A mi hijo Me llega así un reflejo Y digo yo No Es un pedacito de algo Y ya Me da como para una canción Y la Entonces yo cojo el teléfono Y la grabo No, yo grabo una Y bueno En otro momento Me puede llegar otro pedacito Y ya casi falta Y así Así están haciendo las canciones ¿Y hay alguna composición Que usted haya dicho Como que No hermano Esa no me da para cantarla Pues no me gusta Como la temática O por el contrario De una Vamos a grabarla Como que Has tenido esa experiencia La verdad Que una canción Que fue Que fue pensada Así de momento Yo dije Que la iba a grabar Inmediatamente La canción Que le hice a los padres Esa fue una canción Que yo estaba En recostado Ahí en mi casa Y dije Dije a mi esposa Voy a componerle una canción A mi papá Pues mi papá Ya hace mucho tiempo Ya falleció Y entonces Voy a dedicar una canción A él Y como en cuestión De tres minutos La hice Y la verdad También la tiene Muy buena aceptación Esa canción se llama Regalo al cielo Vamos a escucharla también Porque ya vengo sacando Nuestro programa de televisión Hoy Pero que era Que era hombre Que es tan chévere Y tener estos invitados Tan bacanos Y también nuestro presentador Y también nuestro invitado Que ha estado con nosotros Hoy ¿Cómo le parece Que nos cantara la canción A todos los televidentes? Yo me le hice Y me hice el coro También lo apoyo al coro Eso es dándole con toda Y además pues El sentimiento Que le inyecta Especialmente a esta canción Que es pues En honor a su padre Entonces Adelante Bueno Con mis ojos Sobre a todos los televidentes Esa canción Que dice así Hoy le cantaría a mi padre Aunque ya no esté conmigo Un hombre humilde y sencillo Honrado y trabajador Cuanto diera por tenerlo Un momento aquí conmigo Y decirle que lo quiero Con todo mi corazón Pero al cielo ya se ha ido Y en su paso por la vida Me dio muy buenos consejos Y una buena conmación Por eso es que de mi padre Vivo muy agradecido Por brindarme su enseñanza Y ser el hombre que soy Ahí está Ya me iban tocando Como los sentimientos por acá Aquí en el CEDA Hay varios que son papás Y varios que son también mamás Entonces que letras tan bacanas Y escuchar Para eso hacemos AR21TV Para ustedes Para los televidentes Para que aprendamos un poquito de arte Orlando Un mensaje bien chévere A todos los televidentes que nos ven Bueno Para todos los televidentes Para todos los que están viendo Hoy AR21TV Que sea lo que sea Que estén haciendo El emprendimiento que tengan Delen Delen Sin parar Hasta agotar existencias Nunca desfallezcan Siempre adelante Por muy más duro que sea Adelante Siempre seguro que va a dar una luz Que va a iluminar ese camino Muchísimas gracias entonces Por estar aquí Y a